Bueno mi gente, salió un video del padre de Rochi, hablándole a la cámara sobre lo que él opinaba del caso de Rochi RD Y es que el padre de Rochi RD puso un huevo grandísimo, un huevo que al mi parecer le puede hacer daño a Rochi Porque está hablando el padre de Rochi, está hablando en un tono que si una jueza de esas ve ese video que yo lo voy a presentar ahora Le pueden dar durísimo al padre de Rochi, al mismo Rochi, o sea porque el pana está como poniendo un huevo Él dice todo bien menos el final, le voy a poner el video, miren esto Me siento bien, por las gracias primero de Dios, después de la justicia Y darle las gracias a cada una de las personas que han creído en que mi hijo era y es inocente Y han puesto, todo el mundo ha puesto su esfuerzo y su tiempo en apoyarlo Muchas gracias para todo el pueblo dominicano No tengo más que decirle que hay muchas bendiciones para todos Y más adelante lo sé, muy difícil pero somos hombres Somos hombres y no nos arrodillamos a mujeres Siempre firme, siempre firme Y siempre firme con la cabeza en alto Estoy seguro que mi hijo era inocente y se demostró que es Bueno dice somos hombres y no nos arrodillamos ante mujeres Oigan esto, o sea que esa frase es totalmente innecesaria Innecesaria, porque si usted tiene un proceso tiene que ser defensivo Usted no tiene que estar como un gallito Dice que venga lo que ustedes quieran, ustedes son mujeres y nosotros hombres No señores, además ustedes saben que esas juezas tienen una ideología feminista Quiere decir que una frase así que glorifica al hombre y menoprecia a la mujer Ellos lo van a tomar muy mal, van a decir que el papá de Rochi es un ignorante O sea que esto le está afectando a Rochi Yo no entiendo pero la gente que está al lado de Rochi como que no tienen un chip Que diga no hagas esto porque le puede afectar a Rochi Hay pila de gente al lado de Rochi que está haciendo pila de loquera No sabiendo que eso le puede afectar al artista Por ejemplo, miren a un guito guau Oigan a un guito guau, mira lo que dice un guito guau Chequen esto Un guito, ¿qué te lo esperas de hoy con Rochi? Libertad, loco mío, tú sabes que es lo que tienes que ir para la calle ¿Qué es lo que hay, niño? ¿Tiene voz de la y media? Ok, los voces, necesito uno No tengo Ya, por Dios mío El lo que me va para afuera hoy Nata Record El más pegado ¿Y por qué tú crees que lo tienen todavía ahí adentro? Te voy a decir algo Y se va a ir viral esto La fiscal Lo que se quería ir viral fue Tú sabes y se fue a viral El diablo Ni eso lo respetan Con el caso Pues el loco mío tiene que estar en la calle Ya, 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 ya ¿Y tú eres el que está representando a Rochi? A correrlo Ahí están los números de YouTube Te están hablando Te están viendo Que el loco puso el video en tendencia número uno Quienes decir, espérate ahí La 42 Media hora con el video en la mano Y yo sumo, ándamelo Lo subimos de que no eres de todo ¿Cómo que dice? Ay, ¿cómo digo esto? Quiero moverla aquí, hija Una peluche del náhuatl Que yo me voy a buscar Ay, me gustan malas Me gustan desacatar Pásame el vaso Que moro Y te voy a echar El hueso Dios mío Me gusta del náhuatl Y oye esto, oye esto La peor diligencia Es la que no se hace Por eso yo temprano Estoy haciendo la mía Rochi me decía No hay tiempo para chucharse Y yo me voy a chuchar Cuando tenga más Que como me diga Nos robamos a tu mujer La llevamos a la alcaldía Le damos pileñemos Y la soltamos a otro día Nos molineamos Y tú sabes lo que es Ella me decía Que nadie la cingaba Como yo se lo hacía Así no vamos a avanzar Nunca como país Bueno señores Ahí ven Que da par de códigos Que se yo qué Que se yo cuánto De nuevo ¿Para qué tú haces eso? O sea Di que la fiscal Que la fiscal Le os roche Que se yo qué Señores Pero es que yo no entiendo Por qué Es que Esta gente parece Odian a Rochi En el fondo ¿Será? Eso es lo que yo me he imaginado Yo me he imaginado Que un guito odia a Rochi En verdad En el fondo En el fondo Él lo odia Porque ven acá Panito es su huevo Que pone un guito Ha puesto más de tres huevos ya Honguito ha puesto más de tres huevos También miren el video Que pasó Que esto lo presenté yo ayer Pero mírenlo de nuevo Lo que dijo Honguito Miren esto Quiero cinco cueros Para hoy Se vale todo Se vale todo Cinco cueros Quiero Los frayes prendidos En llamas Dile tú para Entonces señores Gente así Yo no entiendo Cómo es Que hay que tenerla al lado Honguito ya se está pasando Loco Bueno señores Lápiz consciente Va a ser una tiradera Tanto Alar Famos a la para Y Arcángel Oigan esto Lápiz consciente Va a ser una tiradera El papá del rap Y da un preview De la tiradera Señores Miren este video Bueno ahí habla de un extranjero Y un dominicano Ahí se está refiriendo A Arcángel Y a Mosa la para También dicen Que le va a tirar Al Alfi A los focos Oigan esto Que el lápiz consciente Ustedes saben Que cuando el lápiz Quiere sonar Cuando quiere prender La prende Bueno señores Rochi RD Parece yo creo Que esto fue saliendo De Nahayo Porque hoy le dan La libertad A Rochi RD Ustedes saben Que cuando Dan la libertad Condicional Tienen que esperar Tres o cuatro días Para que Todos los papeles Y todas las cosas Se firmen Y se cumple El debido proceso Porque eso no es de una vez Y que te damos Libertad condicional Y que ahí mismo Te liberan En el juzgado No es así Tienes que esperar Tres o cuatro días Para Todos saben Para hacer papel Heavy Y rochi RD Señores Yendo el camino A Nahayo Hace esta historia En Instagram Chequen esto Mira lo que dice Rochi RD Mira lo que dice Bueno señores Ahí Rochi RD Le da un buen saludo A los bobos Ustedes saben Que los bobos Estaban unos secos Señores Seco 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 De que Ya saliera el Gua Bueno mi gente Y la noticia del título Pero antes de pasar La noticia del título Por favor Déjame un tremendo like A este video Suscríbete a mi canal Activa la campanita Y de paso Sígueme en Instagram Cuando termine el video O sea Termina de ver el video Y me sigue en Instagram Bueno mi gente Rochi RD Va a salir hoy Hoy a la tarde Yo estoy grabando esto A las dos de la tarde O sea No ha salido todavía Pero ya está a punto De salir señores Ya va a llegar El Gua A los frailes Y esperamos que Como dijo Santiago Matías Se mude de ahí Porque En verdad Rochi RD Tiene que estar ya A otro nivel Otro nivel Ya para allá arriba Una torre de esa De la capital Una torre Dura loco Un penthouse Venga Da 20 millones Y pa' 30 Lo que tenga que dar Se da un penthouse Durísimo ahí Como vive un artista Como vive Mosa Como vive el lápiz Así que tiene que vivir Bueno señores También salió este video De que están esperando Rochi RD De fuera de Najayo O sea Ya la prensa Está ahí Esperando que el Gua Salga Porque ustedes saben Que eso del Gua Deja mucho Mucho interés Por eso que la prensa Toda la prensa Señores Están ahí Esperando a Rochi Afuera Miren el video Del diario De Alofoque Esperando a Rochi Afuera En Najayo Miren esto Bueno amigos Desde último minuto Seguidores y seguidoras Nos encontramos En la cárcel Najayo Hombres En la provincia De San Cristóbal Donde Se espera Que en el día De hoy Salga De este lugar El artista Urbano Arderlis Ramírez Mejor conocido Como Rochi RD Así que Continúen En sintonía Con nosotros Para que tengan De minuto a minuto Todos los detalles De la salida De Rochi RD De la cárcel De Najayo Hombres Señores Como le dije Rochi era de una sensación Bueno esto fue el chat RD Bye bye